hola de nuevo amigos de android 6 ya estamos aquí de nuevo en otro vídeo consejo o vídeo tutorial soy francisco ruiz y en esta ocasión les quiero presentar para su descarga directa que lo vamos a compartir con todos vosotros en el blog de android 6 la aplicación música de los terminales miui aquí la tenemos es uno de los reproductores de música que por su estilo o por su diseño aparte de por sus posibilidades más me gusta personalmente bien esta es la página principal que tenemos del reproductor donde tenemos acceso a toda la lista de canciones a todos los artistas a ordenarlo por discos carpeta lista de reproducción o una opción para buscar bien vamos a entrar en la opción por ejemplo discos donde podemos ver cómo lo tenemos ordenado por discos tenemos aquí en el lateral la lista alfabética para pasar rápidamente de arriba abajo y aquí pues para pasar de manera normal bien tenemos posibilidad de todas las canciones lo mismo ordenado de manera alfabética mente y la opción de ir directamente a nuestras carpetas en los ajustes aparte de tener un temporizador que a mí me gusta mucho porque suelo irme a dormir con la música aparte de tener el temporizador también tenemos acceso a unos completos ajustes donde podremos poner por ejemplo descarga automática de carátulas para siempre tener nuestras carátulas sincronizadas descarga automática de letras porque tiene opción para para escuchar letras o sea para ver las letras habilidad habilitar pop ups escucha de música en línea y esta parte por aquí donde está la barrita es muy importante porque por ejemplo nuestro sistema android está lleno de aplicaciones que usan archivos de música por ejemplo si tenemos un navegador gps como si nos va a llenar nuestro navegador de fotografías y de archivos de música por ejemplo de voces de los radares esto es el tamaño mínimo que le vamos a decir al reproductor de música para que un archivo es considerado como una canción o un tono o un o sea música no es un tono por ejemplo o un aviso de radar o algo así yo lo tengo puesto en 1316 casas pero si lo bajamos a cero por ejemplo y nos vamos para atrás y nos vamos a toda la lista de canciones si hacemos un en cuanto se refleje se refresque la lista aquí nos van a salir todos los tonos que tenemos d d de llamada de alerta de radar esto una vez se refresque la lista bien lo voy a poner como estaba después tenemos una opción para filtrar por carpeta esta opción es la que siempre tengo de marcada porque sólo ponen las carnet las carátulas de manera manual en cada en cada álbum y con esto va a tener preferencia buscar nuestra carátula seleccionada escuchar y descargar esta opción no sé muy bien cómo va todavía no lo ha podido probar para la situación es para tener la pantalla activa guardar la última posición significa que el reproductor se va a quedar cuando nos salgamos del reproductor se va a quedar en donde nos quedemos la última vez agitar para saltar para pasar a la siguiente canción desde aquí no podemos ajustar su sensibilidad esto hace yo nunca la suelo activar mostrar letras de las canciones mostrar la carátula del disco mostrar espectrograma que es el ecualizador el movimiento de ondas este y ajustar el fade donde podemos poner un fade para que pasar de canción en canción ya os digo que es un es un reproductor de música muy completo y es así como como dice tenemos las opciones propias para habilitar el ecualizador para marcar la canción como favorita para la reproducción una vez continúa y para descargar todas las canciones que van saliendo salteadas como veis es una aplicación muy interesante para mí es uno de los mejores reproductores de música si dentro de una canción accedemos a las tres puntitos de ajustes podemos ver como tenemos podemos borrar directamente la canción entrar en ajustes del ecualizador donde podemos modificar el ecualizador darle un efecto que previamente no tengo ninguno guardado y guardarlo editar la información o el tag la etiqueta de la canción también tenemos la opción de asignarlo como tono de llamada añadirlo a una lista de reproducción existente o crear una nueva enviar la misma opción que es la misma opción de la misma opción de temporizador que os he enseñado antes y la misma opción de entrar en los ajustes principales de la aplicación aplicando en la cálcula si tuvieras utilizado las letras pasarían por aquí las letras este es el espectrograma el que está aquí en la parte de arriba y como veis la aplicación va muy bien ya os digo que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace directo al post de Android 6 donde vais a poder tener acceso al APK de MIUI Music el reproductor de que usa xiaomi para sus terminales que recordemos que sus terminales llevan o sea firman roms MIUI en otro post y en otro vídeo os voy a enseñar cómo darle la apariencia a vuestro móvil de los terminales xiaomi por ejemplo del MI3 vamos a cambiar todo el launcher, el dialer telefónico la aplicación de mensajes y sin necesidad de flashear nada de nada así que nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos